Mi mano te la doy, te doy mi corazón, vine para ayudarte. Hoy te doy lo que soy, mi cariño y mi amor, sé que podrás levantarte. El mundo entero es la ciudad. Bienvenido al segmento legal con Minerva SOS. Soy Manuel Portela, abogado y licenciado en el Estado de Nueva York. Este segmento legal se trata de violencia doméstica, que es violencia doméstica, pues se puede manifestar en varias formas. Puede ser mismo con palabras, cuando una persona trata de controlar a otra persona por sus propias palabras, palabras que son agresivas, abusivas, hasta el punto que puede afectar a la otra persona emocionalmente. También violencia doméstica puede ser cuando una persona es agresiva contra la otra persona, cuando hay contacto físico, hasta el punto que le puede causar herida. Y mismo cuando no le causa herida a esa persona. El contacto físico de una manera agresiva también puede consistir a ser violencia doméstica. Y finalmente, otra forma de violencia doméstica es cuando hay un abuso sexual o una conducta o misconducta sexual en que una persona causa a otra persona. O cuando una pareja obliga a otra persona, contra su voluntad, a tener una relación sexual cuando la otra persona no está de acuerdo. Hasta esto puede existir. La violencia doméstica suele ocurrir entre familias, normalmente entre parejas, no tienen que estar casados legalmente. Puede también ser entre matrimonio, entre esposo y esposa. Y también puede ocurrir entre hijo y padres. En que los padres tratan al hijo de una manera tan abusiva que llega al nivel de ser violencia doméstica. Estos casos suelen llegar a la corte de familia dentro del estado de Nueva York. La corte de familia tiene juristicación en casos cuando la violencia doméstica sea verbal, físico o también conducta o misconducta sexual. Llega al punto que la persona, la persona que es la víctima, no puede seguir viviendo con esa otra persona. Y solicita una orden de protección. Consigue una orden de protección por la corte de familia en que la otra persona, la persona quien es agresiva, tiene una orden que no se puede acercarse a la víctima. Normalmente, esa orden de protección se puede solicitar en la corte de familia. En el próximo segmento legal vamos a discutir más en cómo una persona dentro del estado de Nueva York o puede ser dentro de los Estados Unidos puede ir a la corte de familia a solicitar una orden de protección. Gracias por acompañarme en este segmento legal con Minerva SOS y espero verles la semana que viene. Adiós. SOS para ayudar Con Minerva puedes contar Te llevará el camino la verdad y la vida